Hola amigos, bienvenido al curso de inglés del Yayo. Sí señores, aquí conmigo todo un maestro en este arte del idioma anglosajón, yo os voy a enseñar a hablar inglés. Entonces, ¿por qué? ¿Estáis cansados de que se rían de vosotros cada vez que intentáis pronunciar alguna palabra en inglés? Porque como el mundo, sobre todo en España, está lleno de diplomados en lengua sajona, pues parece ser que no saber el arte del idioma inglés, pues parece que no está bien visto. Entonces, con este curso, que hoy empezaremos, aprenderéis todo lo importante para saber, vocalizar, pronunciar y escribir el idioma de Shakespeare. ¿Cansados de cursos como MAZI? Pues sí señores, aquí empezamos con la lección número uno. Bueno, obviamente no voy a empezar ni voy a explicar los pronombres, los verbos o todo lo que es... No, 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 aquí hay que empezar como empiezan los americanos o los ingleses a aprender español, que es por las palabrotas. Sí señor, tú quieres hablar bien inglés, tienes que empezar a pronunciar bien las palabrotas. La primera palabra, la palabra de hoy es MOTHERFUCKER. Sí señores, no puedes construir una frase que no tenga ni contenga la palabra MOTHERFUCKER. Vamos a describir como se dice MOTHERFUCKER. Sí señores, eres un verdadero MOTHERFUCKER. 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 Eh, tú dices I am a MOTHERFUCKER, pues ya está, te has definido perfectamente. You are a MOTHERFUCKER, pues perfectamente. The MOTHERFUCKER are to be, to say more. El MOTHERFUCKER hay que decirlo más, efectivamente. Y también otras palabras que hay que decir que es muy frecuente es NIGAR. 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 Sí señores. Esta palabra tiene un problema, que si eres de tez blanca como yo, no la puedes decir, obviamente, porque está mal visto. Entonces si eres de tez oscura, puedes decirle a todo el mundo, NIGAR, NIGAR, y te quedas tan pancho. Entonces ya entre MOTHERFUCKER y NIGAR, puedes construir cualquier tipo de frase. I am a NIGAR MOTHERFUCKER. A the MOTHERFUCKER with a NIGAR. Pues como veis, ahí hay ya, vamos ya construyendo poco a poco sobre esta base, se puede construir cualquier tipo de frase ya hecha. Y a cualquiera que oiga esto, ya no se va a meter con tu pronunciación o con tu estudio de la lengua de Shakespeare. MOTHERFUCKER, NIGAR. Que te entiendan. Es importante llamarla BABY. BABY. Todas las nenas, nenas, BABY, BABY. BABY. MOTHERFUCKER, NIGAR. The policeman for scratch you, por ejemplo. Pues entonces corre, porque te va a venir la policía, te va a seguir y te va a perseguir, y posiblemente acabas en la cárcel. No por increparar a la chica, sino por el uso del idioma que has tenido incorrecto. Y esto es todo, vamos a intentar hacer el próximo día más lecciones del inglés by the yayo. Y mañana, la W.